¿Qué nos mandaron como una circular, pero por internet? Entonces, en donde dicen que se robaron cinco transformadores y que a 17 colonias les iba a hacer falta agua de la Gustavo Amadero. Pero no les dijeron hasta cuándo. No. Desde el lunes por la tarde nos quedamos sin agua. Perfecto. ¿Qué tuvo que hacer ahí en casa para las actividades? Pues ayer, el martes sobrevivimos con lo que había en el tinaco, pero ayer tuvimos que comprar agua de garrafón hasta para trapear. Esa es la situación que enfrentan vecinos de la colonia Guadalupe Tepeyac en la alcaldía Gustavo Amadero. Han pasado cuatro días desde que el agua dejó de salir de las llaves. En la colonia San Juan de Aragón la situación es la misma. Las familias han tenido que ingeniárselas para hacer rendir la poca agua que les llega. Está muy escasa y lo que pasa es que los predios son grandes y son varias familias, pues no se da abasto. Desde hace una semana ha disminuido bastante el agua. Antes sí nos caía demasiado a cualquier hora, pero ahorita ya tiene una semana que ya es menos. Incluso ya en la tarde ya nada más es un hielito lo que cae. Incluso cuando uno lava, ya guarda uno esa agua para lo que es el baño o lavar este, pues sí lo que es trapear y aseo menos, que se necesite menos agua limpia. El sistema de aguas de la Ciudad de México informó que la situación se debe a que en cuatro pozos localizados en la zona de Chiconautla del municipio de Catepec, se robaron los transformadores que mantienen su funcionamiento. Además, una mega fuga registrada en Eje Central y Poniente 120 afectó el suministro. Aunque los trabajos para controlar la fuga iniciaron la noche del 4 de enero, por la mañana del jueves el líquido aún seguía saliendo. Los carriles de Eje Central estaban inundados. Me comenta mi amiguita que sí que hay una fuga muy grande aquí sobre la avenida de 100 metros, el poniente 116 está una fuga desde el día de ayer o antier. Y el día de ayer, como después de las 3 de la tarde, ya empezó a caer muy poca agua. Las colonias afectadas son Guadalupe Tepeyac, San Felipe de Jesús, Industrial, San Juan de Aragón 1, 2 y 4, Guadalupe Insurgentes, Nueva Azacualco, Linda Vista, Magdalena de las Salinas, Panamericana, Industrial Vallejo, Zona de Hospitales, Héroes de Nacosari, Guadalupe Victoria, Río Blanco, La Joya, Emiliano Zapata, Gertrudis Sánchez y Malinche. Mientras los trabajos para reparar el funcionamiento de los pozos continúan y se restablece el servicio al 100%, puede solicitar una pipa de agua a los números que aparecen en pantalla. Para ADN 40, Carmen Sánchez, Fuerza Informativa Azteca.